Hola soy Denys María y esto es Corazón Feng Shui estilo de vida. Hoy te comento que estoy preparando el primer curso de carta natal básico 1 y 2 para desarrollarlos el 21 de marzo y el 12 de abril de 8 de la mañana a 12 y 30. En este curso empezarás a interpretar lo que es una carta natal básica. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cuál es tu día maestro? ¿Cuál es la fortaleza de tu día maestro? ¿Qué elementos tiene tu carta natal? ¿Qué son los pilares de la suerte o los pilares de los diferentes periodos de vida? ¿Qué es una carta natal interna? ¿Cuáles son los elementos? ¿Troncos celestes? etcétera. Mucha información para este curso natal básico. La inversión para este taller el de 210 mil pesos por cada uno es decir el curso carta natal básico 1 210 mil pesos y el 2 210 mil pesos el primero el 21 de marzo y el segundo el 12 de abril. Entonces los invito son cupos muy reducidos los vamos a hacer aquí en Bucaramanga por favor escríbenos a cualquiera de nuestras redes en youtube perdón en facebook en instagram o lo mejor diría yo al correo corazónfengshui arroba gmail.com corazónfengshui arroba gmail.com y allí te daremos todos los datos de cuál es el temario exacto para cada uno de los cursos a dónde debes hacer la inversión para este esta información para este curso y incluso algún dato en especial que pueda pudiéramos pedirte entonces cordialmente invitados es el primer curso de carta natal básico aquí que vamos a hacer entonces por favor contáctanos hasta el primero de marzo hay un descuento del 10 por ciento sobre el valor de los cursos entonces si está interesado por favor escríbenos y pues si quieres hacerte acreedor del 10 por ciento del descuento antes del primero de marzo para que hagas tu inversión antes de esa fecha entonces curso natal basi básico 1 y curso natal basi básico 2 para el 21 de marzo el 12 de abril de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde entonces bienvenidos recuerda somos energía nos alimentamos de energía y nos ubicamos en la energía que mejor nos sirva para nuestro propósito de vida soy denis maría y esto es corazónfengshui estilo de vida recuerda dar like a nuestras redes y seguirnos chao